Arrancamos en 5, eh. Bueno. Vamos. 4, 3, 2, 1. Al aire. Carola, al aire. ¿Cómo al aire? Estamos en el aire, ¿qué te dije? 5 segundos. ¡No te avisaste, gato! ¿Espera eso? Dale, sí, arrancá. Bueno, bueno. ¿Me habla bien? Hola. Yo soy Carola. Tu nariz contra mi bola. Hice una rima. Imbécil. Bueno, gente. Yo soy Carola. Soy una princesa. Pero una princesa real. No como esa que te muestran en la tele y todas esas estúpidas. No. Acá puedes ver el momento de mi coronación. Estaba muy nerviosa. Después me puse a llorar de la emoción. ¿Vos sabés, viste, cómo es esto? Y nada, para que después nos digan que es fake. Yo soy una princesa de verdad. Real de la real realeza. Y soy re piola. Y bueno, nada. Yo no soy como esas princesitas bobas que te muestran en la tele. Mira. La boluda de Blancanieve. Casi se muere por comirse una manzana. O sea, estás en el medio del bosque. ¿Quién se come una manzana que te ofrece un extraño? No hay que aceptar nada de extraños. ¿Ok? Ahora tengo un pa... Nada de un extraño hay que aceptar. Porque las cosas pueden venir envenenadas. Nada de un extraño hay que aceptar. ¿Quién me venó? ¡Me ha caído acá! ¡No, calo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Para! No, era una joda, chicos. ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué quieres, mi archa enemiga? La cenicienta. No me la banco a esa. Acá la tengo. Acá. Encima la pelotuda pierde un zapato y se lo devuelve un príncipe. Y se enamora. ¡Un príncipe! Un príncipe que encima está re bueno y tiene plata. A mí no me faltan esas cosas. Yo no pierdo ningún zapatito ni me lo devuelve un príncipe. Yo no pierdo las cosas. ¡Me las roban directamente! Porque este país está lleno de chorro. Me rompí la cabeza. ¿Y vos quién sos? ¿Vos quién sos? Yo... Yo soy Carola. ¡Yo soy la dueña de esta casa! ¡Qué mierda hacen en mi casa! Calladita, ¿eh? Bueno, para vos, ¿qué es la belleza? Yo. ¿Te casarías? Sí. Conmigo misma. Eh... ¿Tendrías hijos? Sí. Si salen lindos como yo, sí. Si no, no. ¿Y tendrías un perro? ¡Ricardo! Pila, pila, loco. ¿Qué son esas preguntas de mierda? ¿Te gustaría un perro? ¿Te casaría? Tengo cosas más importantes de las que hablar, ¿sabés? ¿Cómo qué? Como tu nari contra mi mola. ¿Qué me gusta hacer en mi día a día? Y... Y la verdad que hago muchas cosas, ¿sabés? Soy una persona muy deportista. Hago mucho ejercicio. Como sano. No tomo alcohol. Me baño seguido. Leo. Me gusta leer. Y... Trabajo todo el día. Y bueno. Cosa que hace todo el mundo, ¿no? ¿Te depilás? No, la verdad que no. No... No me depilo. Estoy muy encariñada con mis pelos. La verdad que juego mucho. A veces me hago trenzas. A veces me hago rastas. Es divertido. Salí, salí, salí. Tan cerca no. Yo no quiero que me grabe más, ¿eh? ¿Qué tanto? ¿Tanto porque tengo los pelos del chivo largo? Si así tengo lo del chivo, no te da una idea como tengo lo del cu... Bueno, pero si yo grabo esto, vos después me das la plata que acordamos, ¿eh? Bueno, gente. Gracias por haber visto mi entrevista. Yo sé que les va a gustar mucho porque estoy yo. Suscríbanse al canal. Y denle me gusta. Y comenten lo linda que soy. Y lo lindos que son mis pelos. Chau, gente. Chau.